Para mí la libertad es el derecho que tiene todo individuo por el solo hecho de existir. Es una de las garantías ahora llamada derechos humanos. Y yo soy María Raquel Nieto Omar, soy licenciada en Derecho. La democracia es la forma en que manifestamos nuestro interés en los cambios de la ciudad, del país, en donde nosotros ejercemos un derecho que nos es otorgado por la Constitución y que va a reflejar nuestra manera de pensar, nuestros deseos de cambiar las cosas o de mantenerlas, las que sean buenas, y sobre todo elegir quiénes son las personas que nos van a representar. Esta cuestión de tener un instituto especializado en vigilar y cuidar lo que es la democracia, pues comenzó precisamente por insistencia o por interés de los propios partidos políticos y que bueno, se fue tomando fuerza, fue tomando forma y bueno, tenemos ahora lo que es el INE. Es un instituto que representa, más bien que valida el interés de los ciudadanos para elegir a sus representantes o a sus gobernantes. Si yo no voto, ¿cómo sabe la gente qué es lo que yo quiero? Pero si todos nos ponemos la idea de que es importante manifestar nuestra posición, pues podemos ya ir construyendo un camino hacia una mejoría dentro de lo que es el país. Es un organismo que no debe ni puede estar influenciado por ningún poder y porque es un árbitro, es un juez, y no puede estar a favor o en contra de nadie en lo particular. Tiene que ser neutral completamente. Si no existiera el INE, sería un desorden. O sea, ¿quién nos gobernaría? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!